Esta es la agenda deportiva dominical. Continúan los paseos ciclistas en Boulevard Tlaxcayande, Tlaxcala capital, dicha arteria. Recordemos, se cierra a partir de las 8.30 de la mañana para que el público en general la ocupe y ande con seguridad en bicicleta. Además, se tienen clases de zumba. Celebra el Día del Padre haciendo deporte. En el deporte de los emparrillados Bulldogs de Tlaxcala inicia participación en la Liga OFAMO en categorías menores. La primera jornada los enfrentará ante Lobos Buabi. Las actividades iniciarán a las 9 de la mañana en la cancha del Crar en Tetla. Apoya a los canes. Como parte del programa deportivo de la Feria de Amahax, se tendrá un cuadrangular en béisbol donde participarán novenas de la región. La sede será la unidad deportiva a las 9 de la mañana. Asiste y diviértete. Así la agenda deportiva dominical.